Pasa ante unas palabritas Bueno, estamos aquí en la moneda de la sufre a 2015 A punto de salir Ahora tenemos que adelantar a Tosta Peña Tenemos una de Falena, Glovea Y nada, ya hablamos todo y con la seguridad Y... Y alegría Es más difícil y pasamos ahora parados que... Vaya Ahora con los nervios ya Bueno, me apunto que si no, no saldré, ¿vale? Sí Ay, para los dioses Claro, te grabo